Y con la motivación de seguir innovando cada vez más, Pampeiro busca nuevas soluciones para los clientes acerca de las novedades que la firma ofrece. Alexandre Toniolo, gerente general de Pampeiro, nos explica más al respecto. Pampeiro está hace 35 años en Paraguay, dos años más en Brasil, y nuestro enfoque siempre fue desarrollar productos de mayor rendimiento, que sean referencia en performance. Entonces, mucho trabajamos con los productos de desgaste, de acero, de plástico, y eso nos hizo ganar la confianza del cliente que nos busca también ahora otros productos, ya en lo que sería preparación de suelo, pulverización, movimiento de carga, y estos productos se están moviendo bastante bien porque lo estamos seleccionando productos no para ser solo una referencia de calidad, sino que un precio competitivo también. Entonces, ese desarrollo que nos ha tomado mucho tiempo, ahora se viene transcribiendo en conocimiento dentro del campo de nuestros clientes y que la gente conozca más a Pampeiro también.